Quien pudiera renovar la fiera Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, mucho más real que hollywoodense Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, que amo tu señal contraproducente Quien pudiera tirar la primera piedra libre de pecado, nunca certera Quien mantuviera pura su esencia, sin importar jamás cual fuera su audiencia Quiero aprender de este baile dos pasos, amasar el ayer, bornear los fracasos Puedo derrete entre líneas entera, hora bola de cristal, hora pura ceguera Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, mucho más real que hollywoodense Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, que amo tu señal contraproducente ¿Dónde está lo polivalente que mezcla lo real con lo de siempre? ¿Dónde está mi parte valiente? No está donde yo la guardaba siempre Esta vez, si de mí depende, no habrá rechazo ni apego, será diferente Adoro lo análogo, unívocamente, detesto lo unívocaba locamente No siento mi frío, mi calor, estando tan cerca los dos Debe ser que no eres tú, debe ser que no soy yo Ya Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, mucho más real que hollywoodense Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, que amo tu señal contraproducente Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, mucho más real que hollywoodense Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, es lo que parece Es evidente, muy evidente, que amo tu señal contraproducente Es evidente, muy evidente Es evidente Es evidente, muy evidente Es evidente Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, no puedo negarlo, no puedo negarlo Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, no puedo negarlo Es evidente, muy evidente, no puedo negarlo, no puedo negarlo